¡Suscríbete al canal! en el programa en el que se le dio la oportunidad de internacionalizarse así como lo escucha por más que Emile Figueroa haya abandonado el bailando tras su supuesta lesión nuestra compatriota se luce enamoradísima de Marcelo Tinelli lo acompaña en el camerino en los extins del concurso y más si no miren que bien se ven presumiéndose a través de sus redes sociales escuchando cumbia, en selfies y destilando amor purito Marcelo Tinelli Corazón, Fuego la veo muy cumbiera Milet antes del bailando me encanta que me acompañes mi amor Corazón, Fuego Ay, ay, ay este par se muestra más amorosa que nunca no hay momento en el día en el que no se presuman y muestren que su relación está más sólida que nunca Milet si bailando y coreando la cumbia viscera al más alto nivel será que seguiremos viendo a nuestra compatriota hasta el último momento en el reality ella tendrá constante aparición dentro de los espacios que se le puedan brindar al parecer con Marcelo todo esto es muy posible y ese amor se estaría fortaleciendo cada vez más y más muchas gracias etch Gracias. 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 más rígido, la contextura de la persona. Siempre se recomienda un colchón un poquito más firme para las personas que son un poquito más agarraditos. Para ellos les ayuda bastante por tipo de la columna, ¿no? Tenemos en todos los tamaños king, queen. Tenemos plaza y media, dos plazas en queen y en king. Los colchones que tenemos ahorita son con resortes independientes, son encapsulados. En este colchón usted está acostado con su pareja, uno de los doce muevos se levanta, pues no va a interrumpir el movimiento a la persona que está a su costado. Así que ya lo sabes, hay muchos puntos importantes para priorizar elegir el colchón ideal para nuestro descanso. Así que tienes que venir a visitar Forly en Plaza Norte y Mall del Sur. Pero recuerda, y te quiero contar, que tienen un 10% de descuento para todas las personas que estén viendo el programa y vengan de parte de un día en el mall en cualquier colchón hasta fin de mes. Así que vengan en Plaza Norte y Mall del Sur. ¡Excelente! Ya sabes que todo para equipar tu hogar lo vas a encontrar en Plaza Norte y Mall del Sur. Pero no solo para equipar tu hogar, sino también te puedes encontrar a tus artistas o tus influencers favoritos. Porque el día de mañana, sábado 27 de enero, a las 4 de la tarde, Cinnamon Style Natalia Merino estará en Plaza Norte para la firma de autógrafos de su agenda. 365 días para sonreír, gracias a Entre Páginas. Así que todos aquellos que quieran estar en la firma de autógrafos, tomarse fotos con ella, comprar la agenda para que ella te deje ahí algunas palabritas. Acérquense a Plaza Norte mañana desde las 4 de la tarde. Estará Tina Montal, Natalia Merino. Ahora sí, escucha bien porque tengo algo importante que contarte. Montalvo, la cadena de formación educativa de la belleza más grande del Perú, con 25 sedes a nivel nacional, presenta su primer centro de formación y especialización en estética. Montalvo Dermoesthetic Institute. Cursos especializados en tratamientos dermoestéticos. Contáctanos vía WhatsApp al número que aparece en pantalla. Síguenos en Facebook e Instagram como Montalvo Dermoesthetic. De esta manera hemos llegado al final del programa. Es fin de semana, ¿no tienes planes? Pues lo mejor es que te vengas a Plaza Norte y Mall del Sur. Aquí comerás riquísimo, puedes pasear con toda la familia. Tenemos diferentes atractivos gratuitos. Y además tenemos un horario bastante amplio. Estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que los esperamos. Que tengan un buen fin de semana. Quédense con la programación de Will Ex Televisión. Chau, chau.